Nuevo caso de ataque de Pitbull se registra esta mañana en Cozumel. Fue pasada a las 10 de la mañana cuando vecinos del lugar solicitaron el auxilio de control animal, ya que en la esquina de la calle Francisco Mújica con 19, dos perros raza Pitbull estaban atacando a otro can, que solo pasó por el lugar, de tal manera que lo dejaron con serias heridas que pusieron en peligro su vida. El día de hoy, como tú lo mencionas, una pareja de Pitbull se escapa de su casa, estaba pasando una mascota que al parecer no tiene dueño o hasta ahorita no ha reportado dueño. Y bueno, estos Pitbull atacan a esta mascota, la lesionan y pues bueno, ya los inspectores de centro control animal acudieron de inmediato al reporte. Ya estos perros ya los tenemos, estos Pitbull ya los tenemos en centro control animal. El dueño de estos mismos no se encontraba, se encontraba en su trabajo. Ya se le dejó el citatorio para que se pueda presentar el día de mañana y bueno, llevar su caso a sus multas pertinentes que tendrá que pagar. Va de acuerdo a los daños que haya provocado, los salarios mínimos van de acuerdo a los daños que haya provocado y de ahí bajo reglamento ya checaremos cómo va a ser el procedimiento de multa de esta mascota. Reyes Novelo dijo que además personal de control animal detectó que en la casa hay de 6 a 7 Pitbulls más. Los vecinos dijeron que las personas que rentan esa casa se dedican a la cría de ese tipo de perros para luego venderlos, pero también sale a relucir que llevan a cabo pelea de perros. Y bueno, aprovechar tu micrófono, tus cámaras, para volver a reiterar que esto no es un juego, que esto es de tomar conciencia, de tener un compromiso. Me hablan de estos inspectores que a lo mejor esta persona, a lo mejor aún se va a hacer la investigación, no tenemos pruebas contundentes. Se están dedicando a ser el criadero de estas crías, de los Pitbulls para una venta, algo que también está prohibidísimo, también es algo ilegal y que también ahí ya se podría meter en un problema mucho más fuerte legalmente. Vamos a hacer la investigación porque ya hay que ser drásticos en este tema de Cozumel. Sabemos que tenemos una sobrepoblación en la isla y con toda esta venta de criaderos ilegales es algo que está poniendo, bueno, con todo este tipo de ataques, más cuando son perros de razas que tienen antecedentes agresivos. Y no es, vuelvo a reiterar, no es cacería contra los Pitbulls porque hay veces que muchos dueños que sí son responsables, que sí tienen la capacidad para poderlos atender, a muchos dicen que bueno, no generalices con los perros Pitbulls y no es generalizar. Sin embargo, muchos de estos ataques son de este tipo de razas, por lo mismo, de que hay dueños inconscientes que nada más piensan que es criarlos y por querer sacar un beneficio económico, pero esto lleva totalmente a más responsabilidad. Bueno, esto también es totalmente otra cosa ilegal y aprovechar, yo siempre lo he reiterado, hay dos inspectores en Centro Control Animal que a lo mejor no podemos tener los ojos en toda la mancha urbana, en toda la ciudadanía, pero reportar de inmediato cuando vean algún tipo de eventos así, la ciudadanía poderlo reportar al 066 si ya es horario nocturno, fuera de oficina, aún así nosotros acudimos, para eso estamos, para trabajar, para darle solución. Y también al 87-257-95, que es el teléfono de la Dirección de Ecología, para que nosotros podamos dar seguimiento inmediato a todas sus denuncias. Invitar a la ciudadanía que cualquiera de estos casos, cualquier ataque, cualquier cosa de maltrato animal, poderlo reportar para que nosotros le podamos dar seguimiento. El funcionario hizo un llamado enérgico para que se eviten este tipo de prácticas, donde salen dañadas decenas de mascotas. De esta manera recordó las sanciones para quienes sean sorprendidos en estos casos. Antes que nada, volver a mencionar, volver a reiterar que siempre, como lo he comentado, no todas las mascotas, es un compromiso que tiene cada uno de nosotros con nuestras mascotas, una responsabilidad, y más sabiendo que ya nuestro Estado nos rige una ley de bienestar animal y que bueno, esto conlleva a multas severas por este maltrato. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.